¡Momento de iniciar la batalla! Una batalla que será por relevos el primero de la noche por los famosos La Torre Boricua, Iván Fernández y Marisol Landazurí y por los contendientes La Flecha Esteban Castillo y Azul Granton. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! Y después de tres jornadas maravillosas en la competencia más feroz del planeta, iniciamos la mitad de la semana número tres en Marisol contra Azul. Se resbaló Azul, la heroína del día de ayer, en una jornada memorable para ella, para la familia Hexatlón y para la familia Azul, por supuesto. Siempre hay cambios en este circuito y acaban de pasar esas dos vigas sin tocarlas. La de Houston, Texas, la primera atleta en la historia de Hexatlón en Estados Unidos que se cae, se resbala. Estaba resbalosa esa parte del circuito. Se agacha Azul, vamos a ver, esperemos que no sea nada grave y va a levantar la bandera, ya la levanta y tiene un fuerte golpe. Acaba en la pierna derecha, Azul Granton, el glúteo derecho. Está en el área de la puntería, viene a toda velocidad La Flecha. Se va recuperando Azul en el área de la puntería. Primera carrera, familia Hexatlón. Azul en el área de la puntería, recuperándose, ya se puso de pie y está esperando a La Flecha, que va a llegar al área. Ventaja para Iván. Y llega la Torre Boricua. Lo primero que deben hacer es colocar los tótems en posición frente a cada uno de los canastos. Se caía Iván. Coloca la flecha. Se prepara Azul Granton y Marisol Landazuri. Buscando el primer punto cada uno de los equipos. Comienzan a lanzar con los aros. Ya coloca el primero Azul. Ya coloca el segundo Azul. Lanza Azul. Que demostró el circuito de la reconstrucción. Va bien con los aros, se siente. Recuerden que por ser la líder del equipo de los contendientes, tiene un proyectil más durante toda la semana en el área de la puntería hasta el juego por la sentencia. Eso puede ser determinante. Ha sido determinante en la historia de Exatron Estados Unidos. Tienen que caer en los canastos. Se levantan las bancas. Lanza Marisol, falla Marisol, lanza Marisol. Se queda corta en su lanzamiento. Azul calculando. Lanza Azul. Falla Azul. Colócanos totems. A Azul le quedan colocando en posición tres tótems. Venga, venga, venga. Se va a una esquina Azul. Se queda corta en su lanzamiento. Hace el ajuste. Ya coloca otro. Le quedan dos. Coloca uno Marisol. Ida y vuelta para la de Nueva York. Sigue teniendo la ventaja la de Houston, Texas. Lanza Azul. Falla. Marisol también lanza. Le queda uno Azul. Azul. Que ayer cerró todo en el circuito del tobogán gigante. Hoy con la camisa del líder. Lanza Azul. Por la victoria, Grantón. Y Azul Grantón. Ahí está la sonrisa. ¿Cuál dolor? Ningún dolor. Las flechas. Esteban Castillo y Azul Grantón recuperándose en el área de la puntería. Uno a cero arriba. El equipo de los contendientes a mitad de semana aprovechando el envión anímico del día de ayer. Uno a cero la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Mitad de semana. Semana número tres en la séptima temporada. De Xatron, Estados Unidos, edición mundial. A continuación, por los famosos. Selena Valera y Johnny Magallón. Y por los contendientes. Cintia Castillo y Aarón Mato. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! Regresa Cintia Castillo, la mexicana de Los Ángeles. Ha recuperado la forma física. Había tenido problemas en la espalda baja. Y aquí está. Se llevaba por el medio esa viga. Y del otro lado la de Phoenix, Arizona. Selena Valera. Arriba el equipo de los contendientes. Uno a cero apenas comenzando la batalla. Este día miércoles. Vamos a ver si tenemos otra jornada llena de emoción. Las últimas tres terminaron con René. Hoy todas las carreras son precisamente de esa manera, con relevo. Leve ventaja para Selena Valera. Llega Selena. Levanta la bandera al igual que Cintia. Y la velocidad y toda la experiencia de Johnny Magallón. El líder del equipo de los famosos. Recuerden, tanto Azul Grantón como Johnny Magallón se ganaron ese beneficio por tener los tiempos más rápidos. El día de ayer en el circuito del tobogán gigante. Y esto les permite tener en el área de la puntería desde el día de hoy y hasta la sentencia el día domingo. Un proyectil más en el área de la puntería. Y tienen voz y voto. Sobre todo pueden tomar decisiones determinantes al momento de realizar los emparejamientos de cada una de las batallas. Llega Johnny y va a colocar los tótems frente a cada uno de los canastos en esa mesa. Lo mismo hace el titán del equipo de los contendientes. Lanza Selena. Cintia se dispone a lanzar. Ya colocó el primero. ¿Están iguales? ¿Están iguales? ¡Buen ritmo! ¡Buen ritmo! Le queda uno a Selena. ¡Y Selena Valera coloca rápidamente el empate en la pizarra. Habían comenzado en el área de la puntería muy pareja. Hacer un toma y dame. Empata rápidamente el equipo de los famosos. Uno a uno la pizarra. Y el tiempo de la pareja roja. Uno cincuenta y uno. Inmediata reacción del equipo de los famosos. Uno a uno la pizarra a continuación. Por el equipo rojo, Katherine Ibarwen y Douglas Castillo. Por el equipo de los contendientes, Aldo Tamés de Nigris e Isabel Juli. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! Potencia y velocidad en los primeros metros. El beneficio. La noche de hoy. Hoy todos los atletas del equipo ganador serán así como lo escuchan ganadores. Tendrán distintos beneficios. Depende mucho de los tiempos. Atención con eso. Porque los dos tiempos más rápidos, mujer y hombre del equipo ganador, se van a llevar un viaje dentro de los Estados Unidos. Nada más y nada menos. Por favor, de un punto a otro. ¿Quién no quiere eso? ¡Familia Exatron! Y en primera clase, así como lo escuchan, el segundo premio para la segunda pareja con el segundo mejor tiempo. Se va a llevar una tarjeta de regalo valorada en mil dólares. Una gift card. El tercer tiempo. Un año de suscripción en el gimnasio pago. El cuarto mejor tiempo de esa pareja se va a llevar nada más y nada menos que un año de suplementos. Para los atletas de alto rendimiento, esto es una maravilla. ¡La velocidad de alto! Por favor, casi alcanza Douglas. Mientras Douglas pasaba por debajo de las vigas. Y el último beneficio, familia Exatron, cinco masajes terapéuticos. Para esos dos atletas que tengan ese tiempo, esos son los beneficios. Diferentes, innovando. Aquí estamos en la competencia y todos los días hay sorpresas. Douglas coloca el primer tótem, el segundo, el tercero. La rapidez de Aldo Tamés de Nigres. Todos los días un poco más rápido, más potente. Comienza a lanzar Katherine. Lanza Isabel. Coloca uno a la doctora. Coloca uno a la leyenda. Isa buscando los aros. Otro para la leyenda. Otro tótem. Para la colombiana de Miami. Todos, Isa. Tiene tu tiro, vamos, vamos. Le quedan cuatro. Isabel tiene la ventaja en este momento. Katherine y Bargway. Más despacito, más despacito, Isa. Falla, Katherine. Prefiere sacarlo del canasto. Es inocuente y tiene que colocarlo nuevamente. Coloca otro, Isabel. ¡Catherine! ¡Le queda uno a Katherine! ¡Le queda uno! ¡Le dicen que se apure! A Isabel le quedan tres. Katherine puede liquidarlo. ¿Quiere colocar el segundo punto? ¡Se cae! ¡Isabel! ¡Se cae el tótem! ¡Catherine! ¡Vaya, Katherine! ¡Vaya! ¡Está confundida Isabel! ¡Isabel le queda uno! ¡Catherine! ¡Ahora, Isabel! ¡Lo puede ganar! ¡Se tiene que apurar! ¡Se tiene que apurar la doctora de San Diego! ¡La doctora! ¡Vaya! ¡Catherine! ¡Señora! ¡No cuenta! ¡No cuenta! ¡No cuenta! ¡No cuenta! ¡Tiene que colocarlo! ¡No ha entrado! ¡No ha tocado la malla! ¡No ha tocado la malla! ¡No ha tocado la malla! ¡Y Katherine y Bargüen! ¡Coloca la victoria! ¡No había entrado el tótem! ¡No había cruzado el orificio! ¡No ha tocado la malla! ¡Punto es para Katherine y para Douglas! ¡2 a 1 a la pizarra a favor del equipo de los famosos! ¡2 a 1 a la pizarra a favor del equipo de los famosos! A continuación, otro relevo en una noche fresca en el nuevo circuito de velocidad por los famosos Marisol Landazuri y Douglas Castillo y por los contendientes Alejandra Varela y Esteban Castillo. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡3, 2, 1! Y a pesar de que seguimos vibrando con cada una de las carreras, aquí se resbala Douglas Castillo y ya se levanta. ¡Y esto lo aprovecha la flecha! Douglas Castillo que levanta las vigas al igual que su hermano. A pesar de que seguimos disfrutando, como les decía, familia Exatron, con cada una de las batallas ¡Vamos Esteban, vamos Esteban, es tuyo! que han terminado de manera emocionante en los últimos días, los atletas piensan en el porcentaje de victorias. Cada carrera cuenta y los porcentajes de victorias suben y bajan. Ya tenemos dos atletas eliminados en la temporada. La primera, la de Nueva York, Lilian Durán. Y esta semana, comenzando la semana, hace dos días, la máquina guerrera de San Francisco. José Cuti, dos atletas del equipo azul. Velocidad de Marisol. El segundo juego internacional, familia. El clásico contra Exatron México. Será este lunes 24 de octubre. Alejandra, escucha los pasos de Marisol. Especialista en 100 y 200 metros planos, representando Ecuador. Alejandra, la estudiante de Ingeniería Ambiental. Amante de los deportes. ¡Mari, ya la explotaste! ¡Dale! ¡Avamos! Alcanzó Marisol a Alejandra, pero llegan prácticamente igual al área de la puntería. Esa ventaja que había sacado Esteban sobre Douglas, Marisol la aprovechó. ¡Actó! ¡Nos fuimos! Espérate Esteban, todos los aros. ¡Tira, tira! ¡Comienzan a lanzar! Están iguales. ¡Bien! ¡Bien, Esteban, bien! ¡Cae otro para Esteban! ¡Otro para Douglas! ¡Otro para Esteban! ¡Otro para Douglas! ¡Buena batalla! ¡Muy parejos! ¡Frente y uno atrás! ¡Le quedan dos a la flecha Esteban Castillo! ¡Le quedan dos a su hermano Douglas! ¡Esteban! ¡Y Esteban Castillo, como siempre, gritándolo al cielo! ¡Hundiéndose en un abrazo con el equipo azul por el empate! ¡Dos a dos en la pizarra! ¡Punto para Esteban y para Alejandra Varela! ¡Y el tiempo de ellos! ¡1.55! ¡Dos a dos en la pizarra! ¡Cayó nuevamente el empate a continuación por los famosos Estefanía Ahumada y Horacio Gutiérrez y por los contendientes Cintia Castillo y Aldo Tamés Enix. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! La determinación ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Luis! Del hombre de las artes marciales mixtas Horacio Gutiérrez contra la velocidad de Aldo Miren la velocidad de Aldo en el espacio abierto ¡Allí va! ¡Ven por abajo! Pero Horacio no se queda atrás Es increíble la velocidad que pueden desarrollar en este circuito y después tienen que frenarse rápidamente Todos los obstáculos además es un ida y vuelta con esta gran curva con la cual tienen que tener mucho cuidado para no tropezarse Aldo tiene la ventaja Tamés Enix. El de McAllen Va a levantar la bandera Y sale Cintia Castillo Buscando revancha No había agarrado la bandera Horacio Un pequeño detalle Un pequeño detalle en el circuito No había levantado la bandera Y esto lo puede aprovechar Cintia Se agacha Cintia Segundo obstáculo Pero aquí está La Leona Ibérica Estefanía Ahumada El recuerdo familia Exatlón El 20 de noviembre La cita es con Telemundo Comienza la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 Y no se la pueden perder Y nosotros en modo mundial Edición mundial de Exatlón Estados Unidos Va a llegar primero Cintia al área de la puntería Aquí viene la Leona Que recortó distancias Y eso que Cintia es rápida Cintia que regresó a la competencia La noche de hoy Aldo con el primero Horacio Aldo Aldo con el segundo Dirección Aldo con el tercero El tótem de Horacio Caminaria de la puntería En el piso Tiene la ventaja Aldo le piden calma Otro Aldo Tamés Benigris Si ustedes no me creen Escuchen ese grito El envión anímico de la victoria Ayer del equipo de los contendientes Los tiene así 3 a 2 Arriba el equipo azul 1.54 el tiempo de Tamés Benigris Y Cintia Castillo